Recientemente, Ángela Aguilar desilusionó muchísimo a sus fanáticos, tras dar a conocer una muy, muy triste noticia. Recordemos que a principios de este año 2021, la joven cantante prometió una gira de conciertos increíbles por todo el país. Sin embargo, debido a la situación actual, estos se han puesto en tela de juicio. Al parecer, toda la gira será cancelada. A tan temprana edad, Ángela Aguilar se está retirando de la música. Afortunadamente, la respuesta es no. La cantante acudió a su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un pequeño video para sus fanáticos. Ella anunció que el concierto programado para este 21 de agosto en la Arena, Ciudad de México, tuvo que ser cancelado debido a la situación actual. Ella afirmó que tomó la decisión, ya que no quería exponer la salud de sus fanáticos y de su equipo. Para mí, saben que lo más importante es la salud de todos mis fans, de mis angelitos. La recién galardonada por los Premios Juventud 2021, por la canción Dime Cómo Quieres, se encuentra de gira con su padre y su hermano por todo Estados Unidos. Sin embargo, parece que los conciertos aquí en México no ocurrirán con la misma suerte. La hija de Pepe Aguilar ya había planificado este concierto para el 21 de agosto, en la Arena Ciudad de México en solitario. Sin embargo, a través de este video, Ángela nos explicó que por razones de fuerza mayor lo tuvieron que cancelar. He decidido posponer mi concierto de la Arena Ciudad de México. Pero a ver, a ver, a ver, hay que tranquilizarnos. Si tú eres fan y ya compraste tus boletos, no pasa nada. La cantante anunció una nueva fecha, pero para el próximo año. El boleto que tú compraste para esta presentación en agosto será válido para la presentación del próximo año. En la descripción de este video, Ángela Aguilar escribió. El show de la Arena Ciudad de México ha sido pospuesto por la salud de todos. Cambiaremos la fecha al 18 de febrero. Los amo, angelitos. Gracias por tanto amor, apoyo y cuidarme tanto. Pero ahora me toca cuidarlos a ustedes. Pero, este, vamos a tener que posponer este show hasta la siguiente, el siguiente año. Actualmente, Ángela Aguilar tiene tan solo 17 años, pero vaya que nos ha conquistado a todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, esta noticia vaya que puso tristes a muchos de sus fanáticos. Pero Ángela decidió poner bastante claro que ella tomó la decisión, debido al avance de la tercera ola de contagios, de la enfermedad mundial aquí en nuestro país. Afortunadamente, aunque este evento no se llevará a cabo, sí podrán hacerlo el próximo año. Para mí, lo más importante es que ustedes estén bien, que nos sigamos cuidando. Fue a finales del mes de junio cuando Ángela Aguilar nos sorprendió a todos nosotros, anunciando que haría un concierto en solitario en la Ciudad de México. Los boletos se vendieron como pan caliente, pero tristemente a pocos días de cumplirse. La fecha establecida para el concierto, la cantante quiso hacer un video en su cuenta de Instagram, para despejar las dudas que pudieran surgir. Ella quiso platicar directamente con sus fanáticos, para hacerles ver las razones por las cuales llegaron a tomar esta decisión. Ángela se quiso dirigir especialmente a aquellas personas que ya habían adquirido su boleto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.